La Asociación para el Desarrollo de las Tecnologías Limpias, ASDIT, visitó la Plataforma Solar Desierto de Atacama y posteriormente asistió a la inauguración de nuevos laboratorios del Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta. Representantes de las entidades que componen la Asociación para el Desarrollo de las Tecnologías Limpias, ASDIT, visitaron la Plataforma Solar Desierto de Atacama y posteriormente asistieron a la inauguración de nuevos laboratorios del Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta en el Campus Coloso. Ambas visitas se concretaron en el marco de la primera reunión de trabajo presencial de ASDIT, tras el fallo de la Corte Suprema que anuló la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias y que debiera conducir en los próximos meses a una nueva definición por parte de Corfo. Cabe destacar que ASDIT agrupa a una decena de universidades del país, incluida la Universidad de Antofagasta, además de importantes centros tecnológicos, empresas mineras y energéticas, centros de pilotaje y la Corporación Alta Ley. Durante el recorrido por la Plataforma Solar, el rector de la UA, doctor Luis Alberto Loyola, destacó los avances que está impulsando la universidad en campos como las energías limpias, litio y minería verde, que son de alta relevancia para la región y en ejes de estrategia que ASDIT pretende impulsar desde el ITL. Lo importante es que ASDIT pueda hacer uso de las dependencias que tiene la Universidad de Antofagasta, como el caso de la Plataforma Solar, ¿no es cierto?, y ver también los avances que ha tenido la universidad, porque específicamente esta planta solar que está acá, lo que hace, ¿no es cierto?, está asociada a un proyecto de Corfo, también que es el proyecto Átamo, en el cual lo que hace esta planta, ¿no es cierto?, las investigaciones que se están haciendo acá son precisamente para ver, de alguna manera, la energía fotovoltaica en zonas desérticas. A este avance tecnológico alcanzado por la UA, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y rector electo de la Universidad, doctor Marcos Icutovich Salas, sumó el capital humano desarrollado en ámbitos claves para la región y el país, lo que nos convierte en motor de los cambios que demanda la minería del futuro. Tenemos el capital humano, eso es clave en cualquier iniciativa de esta, la gente que sabe cómo hacer las cosas, la gente que está bien formada, la gente que tiene experiencia. En consecuencia, si nosotros tenemos el capital humano, si las instituciones, ya sea gubernamentales o privadas, disponen de los recursos, ellos van a poder, con confianza, poder invertir de tal modo entonces que, a partir de aquello, se desarrollen las sinergias que van a permitir el desarrollo de estas iniciativas, no solamente a nivel regional, sino que a nivel nacional, a nivel internacional. Por su parte, Eduardo Vitrán, ex vicepresidente ejecutivo de Corfo durante el gobierno de Michel Bachelet, y actual académico de la Universidad Adolfo Ifáñez, manifestó que es urgente avanzar con mayor rapidez en la instalación definitiva del ITL en la región de Antofagasta para recuperar el tiempo perdido. Aquí hay una carrera mundial, ¿no es cierto?, por el tema verde, y Chile sigue teniendo la mejor opción de minería verde para el mundo. Hoy día el cambio climático, la acción climática se fortalece, se requiere de los minerales que nosotros producimos, pero si vamos a estar abasteciendo una industria verde, la forma de producción tiene que ser absolutamente sustentable, en armonía con el medio ambiente, y ahí es donde hay desafíos de innovación, de investigación, que este instituto debe abordar. En tanto, Eduard Fuente Alba, director del Centro de Desarrollo Energético de Antofagasta, explicó que la visita a la planta solar y a los nuevos laboratorios sirvieron para mostrar los avances que ya existen o están desarrollando en la Universidad de Antofagasta en los mismos campos que abordará el ITL, aspecto que lo sitúa en una relación directa y de mutuo beneficio. Bueno, es sumamente importante dar a conocer un poco lo que se ha hecho en un esfuerzo colaborativo, donde participa la Universidad de Antofagasta, a lo mejor coordinando, pero participan otras instituciones y la empresa también, y mostrar lo que se está haciendo desde la región y desde Chile, hacia el mundo, que en realidad no solamente nos quedamos en solamente ideas y se concretan algunas cosas que son de uso y de un nivel de generación de información a nivel internacional. Liderando la comitiva de ASDIT estuvo el director ejecutivo del grupo, Víctor Pérez, quien destacó la cohesión que han mantenido las entidades integrantes durante todo este periodo, y reafirmó que esperan pronto tener noticias respecto a la nueva adjudicación del ITL. Se estrenó el primer capítulo de Alquimistas, Niños y Niñas, Transforma en el Mundo, una serie documental que difunde las experiencias creativas, saberes y relatos de niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad de 8 a 17 años. Ya se puede ver por Upla TV. ¡Suscríbete al canal! Es de las 5, toma 6. Alquimistas, Niños y Niñas, Transforma en el Mundo es una serie realizada por Upla TV, el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha, financiada por un fondo nacional de proyectos inclusivos del Servicio Nacional de la Discapacidad y está compuesta por 6 capítulos protagonizados por niños, niñas y adolescentes entre 8 a 17 años con diversidad funcional o en situación de discapacidad que se presentan a partir de sus relatos, experiencias y saberes, además de las comunidades de organización, artísticas, educativas y deportivas de las que forman parte. Alquimistas es nuestra tercera experiencia de realización audiovisual inclusiva. Primero fue saberes inclusivos, luego creadoras y ahora trabajando con las infancias podremos conocer las historias de Antonia, de Sebastián, de Vicente, de Mariana y Eloisa, de Arón, desde un enfoque de Derecho. He vagado durante tanto tiempo que estoy cansado, soy el señor alquimista. Alquimistas es una serie de televisión que consolida una idea y práctica de comunicación pública que pone en el centro de su interés la dignidad de las personas y consolida un trayecto que hemos desarrollado durante años en el canal público de la Universidad de Playa Ancha, precisamente donde ofrecemos espacios democratizantes que consolidan el cambio y la transformación social. La princesa Mononoque, aquí en su programa, nos despedimos. Gracias por su sintonía. Les recordamos visitarnos en www.ustv.cl y seguir nuestra programación. Para ver las exposiciones del Museo de Bomberos de Santiago, solo deben acercarse a Santo Domingo 978, cerca de la estación de Metro, Plaza de Armas. La entrada al público general cuesta mil pesos, mientras que estudiantes y bomberos son 500 pesos. Está abierto de martes a domingo de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Antes de despedirnos, los dejamos con nuestra sección Espacio Abierto, donde veremos al artista, Jael Meyer, y su videoclip, Tecnicolor. Pasando el tiempo, viviendo momentos que como el viento vuelan al pasar. Contando historias, guardando memorias, ellas son mis joyas que he de cuidar. Son para mí, son para ti, todos estos besos nuestros. Un pedazo de sol de mi territorio para que pintemos Tecnicolor. Un pedazo de luz para que vivamos a nuestros muertos por siempre Tecnicolor. 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 Son para mí, son para ti, todos estos sueños nuestros. Cantarás un beso, tenito regalo, para que pintemos tu técnico loco. Cantarás una luz, para que vivamos, son vueltos por siempre en técnico loco. Cantarás un beso, tenito regalo, para que vivamos, son vueltos por siempre. Cantarás un beso, tenito regalo, para que pintemos tu técnico loco. Cantarás una luz, para que vivamos por siempre en un mundo técnico loco. 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 Gracias.